Y para de familia ponga mucha atención a la siguiente información, ya que las autoridades revelan que las niñas en edad escolar han incrementado el consumo de bebidas alcohólicas, mucho más que los niños. Los datos fueron dados a conocer durante la presentación de la Cuarta Encuesta Nacional sobre el consumo de sustancias psicoactivas en población escolar, realizado en el 2018, destacando que las adolescentes están ingiriendo más bebidas alcohólicas. Esto quiere decir que se está equiparando a aquellas brechas que había entre hombres y mujeres. Las mujeres hoy están bebiendo más, o sea, están aumentando el número de mujeres que están consumiendo alcohol. Ante este tipo de acciones pueden surgir diversos factores de riesgo. Aumentan principalmente las relaciones sexuales desprotegidas, aumenta el riesgo de conducir bajo los efectos de los efectos alcohólicos. Muchos de estos estudiantes consumen más de tres o cuatro tragos, usualmente un 50% de ellos se toma más de cuatro o cinco tragos en una sentada. Las autoridades también indicaron que los adolescentes y jóvenes que estudian el séptimo y noveno grado, además del segundo año de bachillerato, están consumiendo marihuana y marihuana prensada. Tres de cada diez estudiantes consumen ambos tipos de marihuana, tanto la natural como la prensada, o sea, que los estudiantes están tomando ya más de una droga. Siete de cada diez estudiantes la obtienen de un conocido. De acuerdo a la encuesta, los entrevistados indicaron que las sustancias son proveídas por compañeros de estudio, empleados de los centros educativos y en algunos casos hasta profesores. De ahí que surgen diversas recomendaciones. Debemos de preocuparnos por formar centros de prevención dentro de la escuela, formar personal idóneo para el tratamiento, porque desde el punto de vista de la medicina, los adolescentes ni pertenecen a pediatría ni pertenecen al adulto, entonces nosotros debemos de preocuparnos en el futuro por tener un personal idóneo para el tratamiento de estas enfermedades. Las autoridades también indicaron que el consumo de crack continúa en el mismo nivel. En cuanto a la ingesta de bebidas alcohólicas, indicaron que ya no existe diferencia entre los estudiantes del sector público y privado.